Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy Gatito Ton y esta es mi triste historia de Navidad. Fui un gatito abandonado, me dejaron tirado en una cajita, hacía mucho frío, era Navidad y yo estaba muy triste. Quería salir de esa caja, quería llegar a una casa, quería que me adoptasen. Así que lo que hice fue saltar, saltar, saltar y saltar de esa cajita hasta que llegué a una casa abandonada. Y este soy yo, aquí llegué a la casa. Cuando llegué a la casa, era un gatito muy triste, me sentía muy solo, acababa de ser abandonado. Me encantaba dar vueltas sobre mí mismo, era lo que más me gustaba, pero a veces me caía y me daba unos golpes tremendos. Esa casa era un paraíso, me encantaba jugar. ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Me encanta estirarme! En esta casa encontré grandes amigos, entre ellos el payaso que me asusta. También tengo otros juguetes, como son la ambulancia, en la que me doy unos viajes tremendos. ¡Pero cuidado! ¡Cuidado! ¡No toques eso! ¡No toques ahí! ¡Ay, qué mareo! ¡Ay, qué mareo! ¡Que me mareo mucho! ¡Me estoy mareando! ¡Quiero bajarme aquí! ¡Madre mía, vaya mareo! También me encanta el camión de bomberos. ¡Es mi juguete favorito! ¡Y cómo no! ¡Me encanta volar, volar, volar y volar! ¡Hola! ¡Este aeroplano es genial! ¡Wow! ¡Ha llegado una carta a casa, chicos! ¡Me han invitado! ¡A una fiesta de disfraces! ¡Esto es genial, chicos! ¡Al fin tengo un amigo! ¡Ha sido Ángela! ¡La vecina de al lado, Ángela, me ha vencido! ¡Ángela quiere que vaya a su casa! ¡Y para ello tenemos que mirar el mapa, chicos! ¡Al fin tengo un amigo! ¡Con este mapa llegaré a la casa de Ángela sin problemas! ¡Simplemente tengo que meter algunas cosas en la mochila! ¡Voy a estirarme un poco! ¡No! ¡No quiero dar más vueltas que me estoy mareando mucho! ¡No! ¡Otra vez me he dado un golpe! ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! ¡Vamos a escoger el traje que voy a usar en la fiesta de Ángela! ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Así que me vestiré de un gran superhéroe, Gatuno! ¡Ya sabéis que el gatito Tom es un gran superhéroe! ¡Y este es su traje! ¡¿Qué os parece?! ¡Le podemos poner unas gafas! ¡Las gafas de Cíclope le quedarán genial! ¡Yo creo que las que mejor le quedan son estas! ¡Así se ve un gran superhéroe! ¡¿Qué os parece?! ¡Impresionaremos a nuestra gatita! ¡Vamos a meter el disfraz de la mochila! ¡Ya lo tenemos guardado, chicos! ¡Ya podemos coger la mochila y vamos camino de la fiesta! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Es un pocino! ¡Es un cerdo! ¡No! ¡Me ha ensuciado! ¡Iba directo a la fiesta y me ha ensuciado! ¡Fijaos cómo me ha puesto ese cerdo asqueroso! ¡Y ahora tengo que bañarme! ¡Y ya sabéis que los gatitos odiamos el agua! ¡Esto es un asco, chicos! ¡Voy a darme un buen baño! ¡Y ahora tengo que secarme, chicos! ¡Qué asco esto de bañarse el odio! ¡Al menos ya estoy listo! ¡Vamos a meterle la mochila! ¡Lo que necesitamos para que ese cerdo no me ensucie! ¡Cogemos la mochila y ese cerdo ya nunca más me ensuciará! ¡Ahora qué es pocino! ¡Toma! ¡Te voy a dar tu amigo y yo voy a pasarle algo! ¡Ale! ¡No! ¡Es un callejón sin salida, chicos! ¡Necesitamos un mapa! ¡Me he perdido! ¡Iba a la casa de la gatita Ángela, pero no lo he encontrado! ¡Oh! ¡Parece que lo tengo, chicos! ¡Tenemos que coger el mapa! ¡Es muy importante! ¡No nos podemos dejar el mapa, chicos! ¡Necesitamos todos los objetos! ¡Son importantes! ¡Vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Coge la mochila y vámonos! ¡Dios mío! ¡Cada vez estoy más gordo! ¡No estoy por ahí! ¡Aquí estoy, chicos! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Me he dejado el mapa! ¡Se me ha olvidado! ¡Se me ha olvidado el mapa en casa! ¡Tengo que volver! ¡Vamos! ¡Coge el mapa! ¡Métenos en la mochila! ¡Que no se te olvide, Tom! ¡Lo necesitamos para ir a casa de Ángela! ¡Ya está! ¡Ya tengo el mapa, chicos! ¡Dios mío! ¡Cada vez estoy más gozo! ¡No entro! ¡Y ahora sí, chicos! ¡Aquí está el mapa! ¡Ya puedo ir a casa de Ángela! ¡Al fin llegará la fiesta! ¡Ha sido una fiesta genial, chicos! ¡Y ahora hay que descansar! ¡Lo hemos pasado genial en casa de Ángela! ¡Espero que os haya gustado! ¡Y al final, la triste historia se ha convertido en felicidad! ¡Ton y Atien, amigos! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete